Ha habido muchas presiones hacia muchos senadores y senadoras, por eso en la sesión lo comenté que ya va a estar tanto Paloma por parte de Chulla, que es la suplente, y también igual Javier Ruebano, mi suplente. No me quiero suicidar, ni nada. Así que si mañana o pasado amanezco suicidado, no es cierto. ¿Qué es lo que pasa? Que ojalá que no, en caso de que se apruebe. Bueno, pues simple y sencillamente los mercados internacionales se van a poner muy nerviosos, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación y va a haber inflación. Y eso le va a pegar a todos los mexicanos. Y eso es lo que queremos precisamente evitar.